un recuerdo, gracias amor vos sabés que vos tenés un jefe de prensa que tiene como un museo, tiene todo tiene todo lo tuyo era muy difícil ganarle a Maxi a Maxi Carrasi, pobrecito pero en este momento me parece que vamos a presentar un material que Maxi no tiene que vos no tenés y que me parece te puede gustar ver pero por supuesto, me encanta este homenaje es un déjà vu